Un operador un operador en el sector de la zona económica exclusiva, aproximadamente a 32 millas náuticas desde Esmeraldas y a 4 millas náuticas desde la frontera marítima con la República de Colombia. En este operativo se logró la incautación de un semisumergible de bajo perfil en el que estaría al interior de este sustancias sujetas catalogadas a fiscalización. Un operador en el sector de la zona económica exclusiva. Un operador en el sector de la zona económica exclusiva. Un operador en el sector de la zona económica exclusiva. Un operador en el sector de la zona económica exclusiva. Un operador en el sector de la zona económica exclusiva.